Crean en ustedes mismos Porque yo hoy estoy acá Porque creo en ustedes Y necesito que ustedes también crean Crean, 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 crean Crean, crean, crean En ustedes mismos Esta historia empezó en verano En diciembre, para ser exactos 9 pesos valía el dólar 15 en las cuevas del centro Arriba, furioso el sol Calentaba fiero el cemento Y abajo, en el balcón Macri bailaba con poco talento Michetti cantaba No me arrepiento Y nosotros, directamente muertos De angustia y sufrimiento Y tristeza y bronca y vergüenza y miedo Lo veíamos por la tele Y no lo podíamos creer Mirá lo altarado este Me caigo, me levanto y me vuelvo a caer Y si le sale bien Y si la pega No creo, pero Que se yo Era una de esas En este país Nunca se sabe Dijimos que en el segundo semestre Iba a bajar drásticamente la inflación Y eso se va a cumplir 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 Volver Pese a que estaba Más cara la nafta Más caro comer Más caro pagar el agua Más caro viajar en tren No llegaron las inversiones Las que en teoría iban a llover Y esto es una cagada, digamos Porque prepararon el terreno Pero no cayó un dólar Y preparar el terreno Es bajar salarios Jubilaciones Devaluar la moneda Hacer verga Todo para que el capital internacional Le caliente venir Pero el mundo nos clavó el visto Y Macri nunca se dio cuenta Y Marcos Peña Menos, imagínate Porque para esa altura Se estaba prendiendo Atar los cordones Pifiaron el diagnóstico La ejecución Todo Y de repente nos encontramos En el medio de un túnel Pero no el de Sábaco El de Michetti Aparece la luz del túnel Allá lejos Pero vos seguís en el túnel Entonces El invierno fue largo Ajuste, deuda y fondo monetario Destruido el consumo Pulverizado el salario Encima ganó Esteban Bullrich Y parecía eterno el calvario Se tomaron diez ministerios De un saque Tambaleaban Macri jugaba al pádel Peña rezaba Se empezaron a ver Como lo que realmente son Un desastre Un gobierno berreta Por más que la dibujen Un gobierno Muy malo Fue como tres pales a Concagua Y hoy están agotados Cansados Enojados Agotados Cansados Y se asomó el sol de la unidad Este año les ganamos No se banca más Es con todos Hay 2019 Alberto, Cristina, Massa, Axel Vos, tu tía, tu vecino Yo, el otro Todos, todas, todes Los que ya llegaron Los que todavía esperan Ganarle a Macri es la ley primera Estar juntos para que no nos devoren los de afuera Sin balotage Le ganamos en primera Festejemos que se van Argentinos Argentinos Argentinas Feliz primavera Gracias por ver el video Para que no nos nos acompañen ¡Suscríbete al canal! Gracias.